Secreto en la montaña, te voy a decir algo, chamo Si tú creías que las piernas de mami Andrés se desactivaban todas y se volvían locas Con mi reggaetón tienes que ver esto Torre de control llamando a las piernas mis varinas Torre de control llamando a las piernas mis varinas ¿A esto no le va a gustar a Hummel? Claro que sí, a Hummel le encanta De hecho, él la sigue en el Twitter a todas las mises del 2011 Por ejemplo, el de ella es Arroba MB Piso ¿Varina? Claro, ¿cómo te llamas tú, mami? Astrid Lozada Astrid Lozada, ¿qué tienes en los ojos? ¿Por qué? ¿Los tienes como bellos? ¿Los puedo ver de cerca? Pausa, soñado ¡Mami! Si tú quieres votar por sus ojos Puedes hacerlo en arroba MB Piso Varinas Y pones el numeral o el hashtag Tus ojos, ¿qué tienen tus ojos? ¿La puedes conocer? Chamo, de verdad, pana Estar contigo en una entrevista es tipo...